Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Oye, mañana es la gran final de Xatlón. Al finalizar, Puerto Rico gana, justo a las 8 de la noche, comienza la gran final de Xatlón. Y por aquí tengo a Wilma Ari y tengo a nuestra Gaba. ¿Cómo están, chicas? ¿Todo chévere? Todo bien, todo bien. Chica, mañana va a estar espectacular. Nadie en Puerto Rico se puede perder la gran final. Cuéntame tu experiencia, Wilma Ari, ¿cómo fue para ti Xatlón? Mira, una experiencia hermosa que me gustaría que muchos atletas puertorriqueños la vivan al igual que Gaba, que la vivió en tres ocasiones, ¿verdad, Gaba? Y estoy muy contenta con mi desempeño porque fui a una competencia en la cual estaba sumamente avanzada. Fui a mitad como refuerzo y lucí bien, gracias al Señor, di lo mejor de mí y puse nuestra bandera, que es lo más importante, en alto. Claro, y Gaba, para ti fue una experiencia a otro nivel. Claro, Alex. Te cambió la vida. Xatlón, yo siempre he dicho que fue ese comienzo de transformación de lo que es Gabriela del Mar hoy por hoy. Yo siempre he dicho que allí entró una niña con 18 añitos recién cumplidos y salió una mujer llena de sueños y la fuerza de voluntad para cumplirlos. Así que más que agradecida siempre con Xatlón, es una parte bien especial de mí y siempre a cualquier persona que me pregunta se lo digo, niños, jóvenes, Xatlón, fue ese proceso de transformación que me hizo esta mujer que soy hoy por hoy. Muy bien. Wilmary, ¿quién tú crees que vaya a ganar mañana? Pues mira, yo tengo sentimientos encontrados. Yo soy team contendiente y a mí me encantaría que ganara Ana y Kelvin, pero tenemos a nuestro Javier, nuestro Boricua, que para mí es uno de los mejores y por una parte también me encantaría que ganara él. ¿Y tú, Gaba? Pues mira, yo estoy más o menos igual que Wilmary. Anita, tuve la oportunidad de compartir con ella en el principio de esta temporada, así que yo le voy a ella 100%, pero tengo que sacar mi bandera a pasear y le voy a Javier porque tiene que sacar esa cría Boricua allá a pasear. Perfecto, Wilmary y Gaba, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y nadie en Puerto Rico se puede perder mañana, mañana, la gran final de Xatlón luego de Puerto Rico gana. Gracias, chicas, por haber estado con nosotros. Gracias. Fuerte el aplauso para las nenas, nuestra Boricua. Y ahora, mis amigos, juego nuevo en Puerto Rico gana. Mira, ahora más que nunca estamos pendientes de limpieza en nuestra casa y sobre todo en nuestra ropa. Queremos, mira, todo, todo puro y limpio, ¿verdad? Pues le tengo buenas noticias. Arm & Hammer y su línea de detergentes te dan el poder que necesitas para eliminar las impurezas y los malos olores. El poder del baking soda y oxyclean te dan el refuerzo que tanto necesitas hoy. Así es, Arm & Hammer, más poder para ti. Bueno, y tengo el juego nuevo que se llama ¿Quién aguanta? Vengan para acá los participantes, vengan por acá nuestros amigos. Bueno, yo tengo ya... Ah, pero estos chicos son fuertes, estos chicos son fuertes. Vamos a ver. Ok, tengo... Pepe, ¿te vas a jugar? Ah, no, porque te veo como en la línea ahí, te veo ahí. Ah, José, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿De qué pueblo vienes? Vega Baja. De Vega Baja, muy bien. Y José, hay que hacer fuerza hoy. Hay que hacer fuerza, así que preparado. Y entonces por aquí tengo a Edgar. Edgar, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Usted viene de qué pueblo? Guaynavo. De Guaynavo. ¿Y con quién anda por ahí hoy? Solo. Anda solito por ahí. ¿Y con Dios? Con Dios. Importante, muy bien. Y entonces por aquí tengo a Néstor. Néstor, ¿estás bien? Sí. Néstor, ¿estás preparado? Seguro que sí. Muy bien. Ready, Néstor, que mira. Estos se ven fuertes, así que vamos a ver. Mire, chicos, esto se trata... Yo necesito que ahora cada uno de ustedes coja dos recipientes, dos empaques de nuestra buena gente de Arm Hammer, cada uno. Coja dos. Vamos a ver. Y entonces... Paisao. Ahora sí. Nos podemos mudar. Vamos a mudar, Pepe. Pase por allá. Las modelos pasen por allá porque ahora ellos van a hacer fuerza. Mire lo que vamos a hacer, mi amigo. Venga para aquí. Bajen los brazos. Bajen los brazos. Van a buscar espacio. Y miren lo que vamos a hacer. Ustedes... Voy a traer a Pepe para que... Pepe, ven acá. Coge dos. Y entonces dale el ejemplo de cómo tienen que hacer. Dale, Pepe. Ahí está. Ok, chicos. Cuando yo diga la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres, tienen... estirados los brazos. Demuestra, Pepe. Demuestra. Viene. Tres a la misma vez. Ah. ¿Cómo es? Ah, ok, ok, ok. Está bien. Pues mira lo que vamos a hacer. Para... ¿Quién tú quieres que te represente a ti? Josia te puede representar. O Adolfo. No, Adolfo no. Adolfo estaba pendiente ahí. Nelson. Nelson. Néstor. Ok, ponlo ahí, papá. Néstor, está bien. Mira. Néstor. Si Nelson gana, pues tú te llevas los 200 pesos. ¿Está bien? Este, no creo que haya sido un buen escogido. Pero... Esto es lo que hay. Nelson. Mire, se llama Nelson. ¿Está bien? Ok. Nelson va por mi amigo Néstor, porque a Néstor le duele un poquito el hombro. Estamos ahí, claro. Ok. Pepe, demuestra otra vez cómo es el juego. Vamos, Pepe, vamos, vamos. Demuestra, Pepe. Pepe el poderoso. El más que dure, el más que dure, con los dos recipientes arriba, se lleva 200 dólares. Es importante que los recipientes suban los tres a la misma vez los recipientes, para que entiendan. Ok. Así. Mira, Edgar, así, para el lado. Ahí está. Muy bien. Como quieran, pero tienen que mantenerlo arriba, ¿viste? Edgar, lo pueden subir así. No puede bajar del hombro. Señoras y señores. Ay, ay, ay. J.D., ya estamos listos por 200 dólares. Gracias, Armand Hammer. Preparados, los fortachones. ¿Quién aguanta el tiempo? Ya, nos fuimos todos. Ahí va. Oye, Nelson salió duro ahí. Se está haciendo el guapito, se está haciendo el guapito. Sacando pecho. Armand Hammer. Vamos a ver. ¿Quién aguanta, señores y señores? ¿Quién se lleva los 200 de Armand Hammer? Creo que el director de miso se está quitando. Ay, ay, ay. Se va, se va, se va, se fue. Me quedan dos, me quedan dos todavía. Me quedan dos. Concentración total. Con los detergentes Armand Hammer. Como dato curioso, mañana le van a doler todo el cuerpo. Como dato curioso. Ay, Dios mío. Ay, eh, aflaqueando. Y el ganador, señores y señores, José. José duró 48 segundos. So, eh. José, muchas felicidades. Sí, seguro. Estamos acá. ¿A quién quieren enviar un saludo? Que están en el hospital. A tu abuela, Lucy. Que la amo mucho, que es mi vida. Te amo. Perfecto. Se llevó los 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente. Nuestros amigos que están ya en Puerto Rico. Puerto Rico gana, Jady. Armand Hammer, más fuerza para ti. Yo voy a una pausa, pero vengo por ahí con el talent show. Esto se pone bueno. Este Puerto Rico gana. Vámonos. Sigue la alegría. Ya regresamos. Alegría, 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 alegría. Sigue la alegría.